Ustedes también han trabajado por esto con nosotros Hoy les vamos a dar la sorpresa a nuestras hijas Tenemos una sorpresa, bueno ya mi esposa sabe pero ellas no saben todavía Y van a conocer algo que nos va a ayudar a la familia, que nos va a beneficiar Les va a gustar mucho y es algo que ya ellas han oído mencionar un poquito pero no sabían nada O sea, no saben nada todavía, vamos a darle la sorpresa como tal Entonces prepárense para lo que van a ver y lo que vamos a recibir Que Dios nos regaló Así es Bueno mis amores y aquí vamos a recibir la sorpresa Miren que hermosa están mis hijas de hoy Estamos de película así que no te pierdas de nada que esto va a estar súper fuerte Aquí vamos a aprender un nuevo como se tiene en lata Hoy les vamos a dar la sorpresa a nuestras hijas Aquí les estoy tapando los ojos porque no saben que es la sorpresa Y ustedes tampoco Bueno ya vienen entonces María y Luis Alejandra para acá Amiguitos vamos a ver como se ponen ellas con esta sorpresa que les vamos a dar Están ansiosas por voltear Bueno, están preparadas Listo ya ¿En serio? ¡No se pierdo! 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 ¡Qué linda! Dios nos la regaló a nosotros Esto es de la familia Ya vamos a acabar todo en el carro Van a llorar Esto es de la familia Esto es de ustedes también Ustedes también han trabajado con esto con nosotros ¿Te gustó? Sí Vaya la conductora La conductora y la con piloto ¿Qué le parece todo eso? Todo bonito Sí Nunca No viajamos en un carro de esta Que estamos muy felices ¡Qué gracia! El conductor de nosotros Porque Como no sabemos Ni que No me hagan pasar penas de nadie Este man es el carro Pero o sea Sinceramente me da miedo La primera vez que voy a ir con un carro automático De este tamaño Me voy a buscar a los profesionales Gracias a Dios Ahora sí cabemos Ahora sí cabemos Hay pocos gente aquí Hay una mosquitera dentro de acá También Mírenme, mírenme La mamá de Kike Y la mamá de Adina ¡Wow! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora me da miedo! 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 Si lo logro Se suscriba ¡Yo no puedo hacer eso! ¡No! ¡Ahora me da miedo! ¡Ahora me da miedo! ¡Ahora me da miedo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!